La exdelegada de Hacienda del Ayuntamiento de Chipiona, María Naval, ha calificado como de mentiras las acusaciones que, desde el equipo de gobierno del Partido Popular, apuntan a una mala gestión económica durante el gobierno del PSOE. Además, Naval hizo un análisis del antes y el después de la gestión de la Delegación de Hacienda tras su incorporación en la anterior legislatura. Aquellos que estén interesados por la situación económica cuando entré como consejera de Hacienda y como la dejé cuando me fui, lo voy a poner a disposición de todos los ciudadanos para que realmente se haga una comparación y para que vean qué hicimos el Partido Socialista y dónde nos gastamos ese dinero que dice Elvira que había, pero que yo voy a explicar. Me incorporé de consejera de Hacienda finalizando el mes de junio en el Ayuntamiento de Chipiona, en el año 2007. En el año 2008 tuve varias reuniones con el Servicio de Recaudación en la Diputación Provincial de Cádiz, porque es el servicio que se encarga de recaudar los impuestos de los chipioneros y que después, mediante acuerdo, va abonando al Ayuntamiento de Chipiona mensualmente. Pues bien, en el año 2008 nos encontramos que los ingresos no llegaban a los 7 millones de euros. El problema era que no se había hecho un estudio de todas esas nuevas viviendas que durante el año 2005 y 2006 se habían realizado y no se habían dado de altas en el Ayuntamiento de Chipiona. Ese trabajo se hizo con el Departamento de Catastro y con continuas reuniones que se tuvo con el gerente del Catastro en Cádiz, con el señor Miguel Ángel. Pues bien, en el 2009 se aumentó con esas nuevas altas de 6.772.000 euros, pasaron a 7.632.000 euros. En el 2010 se ingresó en el Ayuntamiento de Chipiona con esas nuevas altas más de 9 millones de euros. Y en el 2011 se ingresaron casi 11 millones de euros. Y eso no fue subiendo impuestos a los ciudadanos como está haciendo Elvira, que lo vamos a ver precisamente este año con esas modificaciones en la ordenanza. Vamos a ver cómo con los impuestos de circulación de los vehículos van a venir más altos. Y vamos a ver cómo la contribución de viviendas, algunas van a subir y otras van a pagar exactamente lo mismo que el año anterior. Hay que recordarle a Elvira que se ha llevado cuatro años diciendo, junto con su portavoz Rafael Naval, que ellos iban a bajar las contribuciones. Pues ya lo están moviendo lo que están haciendo. Y en el último año nos llevamos todo el año pagando la seguridad social. Eso permitió que vinieran las cantidades ingentes al 100% de subvenciones de todas las obras que se han hecho en Chipiona. Que por cierto, habría que recordar cómo estaba el pueblo levantado en obra y poniendo nuestras calles bonitas y preparadas para el turismo, que es uno de los sectores más importantes que contribuyen a todos los ciudadanos de Chipiona y cómo está el pueblo hoy. El grupo ecologista CAN se está preocupado por la reciente muerte de varios cernícalos vulgares, unas aves que tienen en Chipiona una población estable y que incluso se están reproduciendo. Poco a poco nos hemos ido mentalizando la importancia que tiene este ave para Chipiona, porque es muy beneficiosa para la agricultura, se alimenta de topillos, de roedores y de insectos, como son saltamontes y demás, que son placas para lo que es el campo. Hemos llegado a un momento en que hay una población bastante estable aquí en Chipiona y deciros también que en los últimos años se ha reproducido aquí en nuestro pueblo. Algo muy importante porque hacía ya mucho tiempo que no se reproducía en Chipiona. Pero que últimamente, hemos tenido esta noticia hace cuestión de unos cinco días, nos trajeron por la mañana un cernícalo que venía emplumado, venía muy delgado y al cabo de las dos horas falleció. Entonces no le dimos la importancia, porque podía haber sido que había tenido una enfermedad y punto, pero claro, ya de ahí a venir por la tarde otro y por la mañana otros dos más con los mismos síntomas y los cuatro murieron a las pocas de horas. Entonces nos pusimos en contacto con la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, nos hemos puesto en contacto también con el CREA, que es el Centro de Recuperación de Especies Amenazadas, y entonces lo que han hecho es venir aquí a Chipiona, se han llevado los cuatro cuerpos que estuvieron, digamos, congelados y ahora se han mandado a Málaga para hacerle una necrosia, para saber de que realmente han muerto. Puede ser, o problema, digamos, una enfermedad vírica, que sería, digamos, casi peor, y la otra parte sería que estuviesen envenenados. No sabemos por qué, o de una fumigación, o de algunos cebos que haya sido para roedor y a su bello lo han comido, pero claro, lo que vemos ahí es que tenemos lo que es la punta del iceberg, porque si me han traído cuatro, imagínate los que hayan quedado por el campo que nadie los haya visto. La Escuela Municipal de Vela ha anunciado la apertura del plazo de inscripciones para los cursos de patrón de navegación básica y de patrón de embarcaciones de recreo, que está previsto que comiencen sus instalaciones ubicadas en Puerto Chipiona el próximo día 30 de enero. Las inscripciones se pueden hacer en la Escuela de Vela o en el teléfono 666-121-251. En la organización también participan la Delegación Municipal de Deportes y el Club de Actividades Náuticas y Deportivas, y colabora Levante Caidansur.